¡Hey locos por los autos! ¿Cómo están? Gracias por estar como siempre en un video o en un noticiero más y no se olviden que todas las noticias que presentaremos de continuación las tienen ahí en www.fayals.com También nos pueden seguir en todas estas redes sociales, oficiales, estamos como Fallals, estamos en todos lados En esta semana tenemos varias noticias importantes y es obviamente ya la llegada o presentación en Rusia de nuevo la Daniva que llegaría con su forma clásica pero con algunas cosas o características menos en su seguridad Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo que les estaremos presentando a continuación Además también obviamente fue presentado ya el nuevo SUV japonés Hablamos del Suzuki Gran Vitara que fue presentado en India y les tenemos ya todo lo confirmado, las características sobre el nuevo SUV japonés ¡Qué rico! Además también hace varios días atrás fue presentado el SUV de tres filas de asientos de la marca china Hablamos del Donfeng TA5L 2022 que ya fue presentado en Ecuador Pero sin duda las dos noticias más importantes se las llevan Renault obviamente presentando o bueno filtrando el nuevo SUV Hablamos del Renault Stepway 2023 que fue presentado o filtrado en Brasil y que asegura ya su llegada a esta parte del continente en Latinoamérica y obviamente para Ecuador Con la novedad más grande y es que llegaría a reemplazar al Sandero y Logan para el país ¡Por un demonio lo que faltaba! La noticia más importante sin lugar a dudas se la lleva Kia y es que presenta el Kia Cerato 2022 en el país Le estaremos presentando obviamente todas las características antes de su presentación ¡De eso no me dijeron nada! ¿Será un bono extra? No perdamos más el tiempo locos por los autos y comencemos con las noticias Hoy presentamos Date Prisa Putin Que la gasolina está por las nubes Como primera noticia de esta semana tenemos el regreso de la Daniva pero con la novedad que llegaría sin frenos ABS y sin airbags Dentro de la industria automotriz Rusia anuncia el regreso de uno de los autos más emblemáticos a nivel mundial sobre todo del mundo 4x4 Hablamos de la Daniva ¡Huele a historia! Sin embargo la emoción de poder verlo otra vez al poderoso Niva en las calles termina cuando se anunció que no integrará ni frenos ABS ni airbags ni alguna otra tecnología para su seguridad activa ¡Esto es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! ¡Hola! Soy el actor Troy McClure Tal vez me recuerden por películas como Alicia salió por el parabrisas o la decapitación de Juanelo Godínez el burócrata Esta decisión fue concebida por Rusia debido a que han experimentado un decrecimiento del 57.5% en sus ventas Además perdió su socio tecnológico más importante Renault con el cual tenían el objetivo de producir una nueva versión de la Daniva para el resto del mundo que por ahora es totalmente imposible La Daniva Legend Classic 2022 es el nombre oficial que llevará el relanzamiento del 4x4 ruso Sin embargo no todo es malo El nuevo La Daniva integraría su característica más importante su tracción 4x4 Pero además características importantes como dirección de asistencia hidráulica eleva vidrios eléctricos, anclajes Isofix, luces diurnas, computadora a bordo a los rin 16 pulgadas y radio de un din con dos parlantes frontales De momento el La Daniva únicamente se comercializará en Rusia desde los 647.600.000 rubios Es decir 10.550 dólares americanos Un precio bastante competitivo que seguramente compensaría el haber perdido varias de estas características muy importantes en la seguridad de un vehículo Suzuki presenta el nuevo Suzuki Gran Vitara 2024 que seguramente llegaría para esta parte del continente Suzuki presenta oficialmente la quinta generación de uno de los modelos más importantes de la marca Hablamos del Suzuki Gran Vitara 2024 Un modelo que es el resultado de la colaboración de dos marcas japonesas Toyota y Suzuki que integra un diseño que pareciera salir de una fusión entre un Suzuki S-Cross y un Toyota RAV4 El nuevo Suzuki Gran Vitara llega con un rediseño bastante japonés muy similar a lo que habíamos podido observar en el Suzuki S-Cross que además tiene dimensiones similares pero es ligeramente más alto registrando un largo de 4.34 metros 1.79 metros de ancho 1.64 metros de alto una distancia entre ejes de 2.6 metros e integrando unos aros rim 17 pulgados En motorización el nuevo Suzuki Gran Vitara 2023 integraría dos configuraciones disponibles el sistema híbrido una de entrada con un sistema de hibridación suave que integra un motor 1.5 litros capaz de generar una potencia de 103 HP y 117 Nm de torque una segunda versión con un sistema de propulsión híbrida que integra un motor 1.5 litros capaz de generar una potencia de 114 HP y 122 Nm de torque con un sistema de transmisión ECBT En el interior del nuevo Gran Vitara encontramos algo similar a lo del nuevo Suzuki S-Cross pero con ciertos detalles que le entregan un toque más sofisticado como detalles laminados y en piano negro indudablemente destaca su pantalla de 9 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay además de un clúster de instrumentos semi-digital techo panorámico, head-up display, paletas de cambios al volante cargador de dispositivos inalámbricos entre lo más importante En su seguridad encontramos un total de 6 airbags 2 frontales, 2 laterales y 2 en forma de cortina además de características interesantes de su seguridad activa como sensores de estacionamiento, cámara de reversa, control crucero asistente de control en descenso, asistente de arranque en pendientes control electrónico de estabilidad, cámara de visión 360 grados entre lo más destacado Por ahora no existe un pronunciamiento oficial sobre su precio El nuevo Gran Vitara únicamente se encuentra disponible en la India donde ha empezado su fase de reserva y no se ha anunciado un valor oficial Para Ecuador y Latinoamérica tampoco se ha oficializado algún precio promedio para esta parte de la región El nuevo Suzuki Gran Vitara fue confirmado para llegar a Latinoamérica entre estos países Ecuador Por ahora no se tiene una fecha oficial por parte de la marca a nivel mundial Sin embargo se espera que arribe para 2024 para países latinoamericanos Tom Feng presenta su nuevo SUV de 3 filas de asientos Hablamos del T5L 2022 Tom Feng es una de las marcas con el respaldo de Corporación Maresa que cuenta con más de 45 años en el mercado ecuatoriano La marca de origen chino ingresa de a poco con fuerza en el mercado ecuatoriano registrando un total de 735 unidades vendidas y una de las 5 pick-up más vendidas del Ecuador Hablamos de la serie Rich de Don Feng Ahora Don Feng estaría presentando su nuevo SUV mediano Hablamos del nuevo Don Feng T5L 2022 Que llega con un lenguaje de diseño bastante deportivo con unos faros más agresivos y que integran unas tiras LED en forma de flecha que se acoplan perfectamente con su parrilla cromada El nuevo T5L está equipado con un motor 1.8 litros con turbo adaptativo capaz de generar una potencia de 158 HP y un torque de 240 Nm de torque acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades y disponible en tracción 4x2 con frenos de disco posteriores y registrando un consumo mixto promedio de 47 km por galón En el interior del Don Feng T5L 2022 encontramos materiales de muy buena calidad al tacto con asientos tapizados en eco cuero resaltando su pantalla de obtenimiento de 7 pulgadas además de volante multifunción vidrios eléctricos, 3 filas de asientos climatizador bisona entre lo más destacado En su seguridad, el nuevo SUV mediano de Don Feng integra dos airbags frontales además de varias características en su seguridad activa como control de tracción, frenos ABS, EVD, más VA asistente de arranque en pendientes, cámaras reversas sensores de aparcamiento entre lo más importante El nuevo Don Feng T5L 2022 llega en Ecuador en una sola versión disponible en un precio desde los $24,999 dólares Un precio razonable Desde Brasil presentan las primeras imágenes visitadas del Renault Stepway 2023 que llegaría próximamente a Ecuador Renault continúa avanzando a pasos agigantados en Sudamérica y en Ecuador no se queda atrás registrando un total de 3,665 unidades hasta junio del 2022 para ubicarse como la cuarta marca más vendida del país por encima de marcas importantes en Ecuador como Hyundai y Volkswagen Desde Brasil confirman lo que habíamos anunciado previamente y es la próxima presentación de un nuevo SUV o al menos la renovación de uno de sus SUV del segmento B más importantes Hablamos del Renault Stepway En las imágenes filtradas se puede observar un nuevo Stepway que integra exactamente el mismo diseño de su versión europea integrando bastantes detalles del nuevo lenguaje de diseño de la marca francesa además sus faros de forma de flecha y un frente más afilado con unos faros posteriores bastante deportivos La novedad más importante se encuentra en su motorización donde ya se confirmó desde Brasil que el nuevo Renault Stepway integraría un nuevo motor turbo 1.0 litros de 3 cilindros además una versión 1.0 litros naturalmente aspirado en opciones de transmisión manual y automática disponible en tracción 4x2 y 4x4 además existe la posibilidad de una posible versión híbrida que aún no está confirmada de momento Desde Brasil también confirman la despedida oficial en los próximos años de Sudamérica del Renault Logan y Sandero La marca francesa estaría pensando como objetivo de mantener únicamente sus SUV Renault Cahuit y Stepway debido al éxito que tiene este segmento en la región y obviamente uno de los más vendidos del Ecuador Todavía no existe una fecha oficial de llegada al Ecuador y a Sudamérica pero se espera que sean presentados a finales del 2022 en Brasil y para 2023 en Ecuador Todavía no existe un precio oficial tampoco pero se espera que integre un valor de entre los 15.000 a 17.000 dólares americanos Sin lugar a duda la noticia de esta semana se la lleva Kia que presentó el nuevo Kia Cerato 2022 en Ecuador Kia es una de las tres marcas más vendidas del Ecuador que tiene una gran aceptación entre los consumidores ecuatorianos por su larga trayectoria y calidad comprobada desde su llegada al país La marca coreana ha presentado modelos importantes como el nuevo Kia Sportage Kia EV6 o el nuevo Kia Niro Ahora la marca oficializa uno de los modelos sedan más importantes en Ecuador Hablamos del nuevo Kia Cerato 2000 Eres mi bebé Eres mi fiu fiu Eres mi caramelo Un sedán que había causado gran sensación entre los consumidores ecuatorianos años atrás y que ahora presenta su nueva versión 2022 incluyendo el nuevo lenguaje de diseño de la marca bastante vanguardista con unas tiras LED entre cortadas y un frente más afilado que le entregan un look bastante deportivo En motorización encontramos un nuevo Cerato que integra un motor 1.6 litros capaz de generar una potencia de 126 HP y 154.9 Nm de torque acoplado a una transmisión manual o automática de 6 velocidades en tracción 4x2 registrando además un consumo mixto promedio bastante acorde a su segmento de 15.87 km por litro En equipamiento interior encontramos un salto de calidad importante en el nuevo Cerato 2022 integrando materiales blandos de su panel frontal de buena sensación al tacto pero resaltando su pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay además con características como aire acondicionado cargador inalámbrico de dispositivos móviles conexión USB Bluetooth mandos al volante eleva vidrios eléctricos de las cuatro puertas botón de encendido entre lo más importante En su seguridad encontramos al Kia Cerato 2022 integrando un equipamiento en seguridad muy acorde a su segmento con 6 airbags dos frontales dos laterales y dos en forma de cortina además de control electrónico de estabilidad asistente de arranque en pendientes frenos ABS más DVD anclajes Isofix y frenos de disco en las cuatro ruedas el nuevo Kia Cerato se encuentra disponible en varios países cercanos al Ecuador como Chile Perú y Argentina presentándose en un rango de precios que van desde los 19 mil dólares hasta los 22 mil dólares buenos días estrellitas la tierra les dice hola adiós a Ecuador llega el nuevo Kia Cerato 2022 disponible en dos versiones una X-Line y otra G-Line en un precio que va desde los 21 mil 999 dólares gracias locos por los autos por quedarse hasta el final de este video y recuerden obviamente que todas las noticias completas y a detalle la tienen en www.fallars.com también no se olviden que obviamente si les gustó este video pueden darle like y suscribirse o dejar su comentario ahí abajo además también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallars estamos en todos lados yo como siempre soy Carlos Ruález me despido como siempre esto estuvo Fallars y nos vemos en un siguiente video chau